Música No dejes de ocupar sin fijar atrás Música Si se rían, pero van sin parar No estarán así en cualquier lugar El choc disfruta que no se puede esperar Hasta que voy, siempre en mi lugar Música Si mi mano la de mi a seguirás Música Y todo estará muy mal Música 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 La revista de mi vida está igual, viejas todas de películas. Si mi alma la alegría seguirá, no lo estará muy mal, pero no te tengo fe, ya no estará muy bien. Si mi alma la alegría seguirá, no te tengo fe, ya no estará muy bien. Tiempos viejos, tiempos nuevos, ¿qué vendrá? ¿Qué podrá cambiar? El comienzo de hacer un par, sin mirar atrás. Sin mirar la alegría seguirá, y todo estará muy mal, pero no te tengo fe, ya no estará muy bien. El comienzo de hacer un par, sin mirar atrás. El comienzo de hacer un par, sin mirar atrás. El comienzo de hacer un par. El comienzo de hacer un par, sin mirar atrás.